Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a reflexionar sobre un versículo que aparece en el Evangelio de San Mateo, en la parábola del joven rico, capítulo 19, que dice, 19-30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe, profunda reflexión, hermano, y después vamos a leer la parábola del joven rico. Multi autent erum primi novissimi et novissimi primi. Entonces muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. La lucha por la supervivencia terrenal nos hace competir por los recursos y querer ser los primeros en conseguirlos. Es una lógica basada en la limitación, en la escasez, que genera una pirámide de poder con una jerarquía. Esto es lo que vivimos todos los días y en lo que está basado cualquier sistema económico. Es obtener unos recursos y asignarlos, pero teniendo siempre en cuenta que esos recursos son finitos. Son finitos. La lógica espiritual es diferente. Al no existir, reflexiona nuestro hermano en la fe, ya la necesidad de supervivencia, porque la vida es eterna y está asegurada por Cristo, la actividad se centra en el servicio, a quien lo necesita, en enseñar, compartir, ponerse el último. Los últimos, entonces muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, que dice nuestro Señor Jesucristo. Experimentar algo de esa lógica espiritual en el mundo material puede hacer que comprendamos un poco los misterios de la vida eterna y crezcamos en virtudes espirituales, como un anticipo de lo que está por venir, aprovechemos este entrenamiento en este mundo, preparándonos para el mundo futuro, haciéndolo ya presente. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vamos a leer la parábola del joven rico para tener el marco en el que nuestro Señor Jesucristo dijo este versículo. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. El joven rico entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Les recomendamos hermanos y hermanas de la fe que busquen un vídeo que tenemos sobre esta parábola del joven rico en el que hablamos de la falacia maligna que consiste en pensar que si uno hace todos los mandamientos, si uno cumple todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente va a tener la vida eterna. Y esto se lo pueden decir también muchas personas que malignamente quieran desanimarles. Porque la falacia consiste en eso, en hacer creer que es voluntad del hombre el conseguir la vida eterna, cuando es sólo la voluntad de Dios, sólo para Dios es posible. Mucha gente utiliza esta falacia maligna para atacar a personas que hacen el bien. Y la falacia es eso precisamente, haces el bien porque esperas la vida eterna, porque esperas una recompensa. Entonces ya ese bien es un bien con una segunda intención, no es un bien puro. Incluso hay gente que puede llegar a dejar de hacer el bien porque piensa que está haciendo el mal, porque está haciendo algo malo, porque está cayendo en esa falacia. Bueno, pues importante, importante que vean ese vídeo porque todo es voluntad de Dios, no voluntad del hombre. Y seguimos, seguimos con nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí que nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pero muchos postreros serán primeros y primeros serán postreros. Bellísima la reflexión de nuestro hermano en la fe. Bellísima esta lógica espiritual. Y bellísimo que comprendamos que todo es voluntad de Dios. Que nosotros solo podemos caer en las manos de Dios permanentemente cada día. Porque estamos en manos de Dios todos y cada uno de los días que vivimos en este mundo. Y hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Para seguir el camino. Y será voluntad de Dios alcanzar la vida eterna o no. Por eso nadie les puede hacer caer. Nadie les puede impedir seguir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque haciéndolo ya están en el camino. No es voluntad suya. Simplemente sigan el camino. Y Dios dispondrá. Y Dios dirá. Y Dios dirá si tenemos la vida eterna o no. Pero no está en nuestras manos. Así que que nadie les haga creer. Que por el hecho de hacer el bien. Ya van a tener la vida eterna. Y por lo tanto están haciendo algo. Que puede ser. Condicionado por su voluntad. O que puede ser con segunda intención. O que puede ser. Interesado. O sea usted no hace el bien interesadamente por tener la vida eterna. No porque no es voluntad suya. Es voluntad de Dios. Así que hermanos y hermanas en la fe. Reflexionemos sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos sobre esta muy profunda. Muy acertada. Y muy interesante reflexión de nuestro hermano en la fe. Sobre esta lógica espiritual. Entonces muchos primeros serán últimos. Y muchos últimos serán primeros. Hermanos y hermanas en la fe. Que Dios les proteja. Que Dios les bendiga. Que sigan siempre el camino. Que nos marca nuestro Señor Jesucristo. Que la cruz santa sea mi luz. Crux santa sit mi lux. Y que nunca Satanás sea nuestro ella. Nuncuan dragón sit mi lux. Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias.